Estamos en el transmicable de Ciudad de Olívar, donde todos los días movemos 27 mil usuarios. Es una línea que definitivamente le cambia la vida a los habitantes de esta zona, que antes tenían que recorrer más de una hora de viaje. Hoy son 13 minutos bajando, son 163 cabinas y se presta el mejor servicio para la ciudad. El equipo de la Secretaría de Movilidad tuvo el acompañamiento de Transmilenio y de La Rolita para visitar el transmicable. Arrancamos en el portal Tunal, de ahí subimos a la estación Paraíso y fuimos a la estación Manitas, donde está la estación motriz. Ahí tenemos los generadores y los motores que están moviendo los dos loops, el que va hacia arriba y el que va hacia abajo del transmicable. Estuvimos desde la estación Mirador del Paraíso, en el malecón, hablando con los usuarios, verificando el servicio de tal forma que desde el distrito garanticemos la mejor prestación de este servicio público esencial en condiciones de calidad, eficiencia y seguridad.